¿Cómo calcular tu consumo de energía? Es muy sencillo. Como ejemplo, utilizaremos un televisor de 120 watts que está prendido 5 horas diarias. Paso 1. Convierte la potencia del televisor de watts a kilowatts, dividiéndola entre mil. Paso 2. Calcula la cantidad de horas que está prendido el televisor en un mes. Por último, calcula la energía eléctrica consumida en un mes, multiplicando los dos resultados anteriores. Si sumas el cálculo de los consumos mensuales de cada uno de tus artefactos y focos, resultará tu consumo aproximado mensual en kilowatts. Conoce las potencias de tus artefactos revisando la parte posterior del mismo o el manual. Además, puedes encontrar más información sobre cómo calcular el consumo de energía de tus artefactos en www.cineadmin.gov.pe. Además, puedes visitar nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!